Tenemos una pirámide recta cuadrada Cuadrada quiere decir que la base es cuadrada Pues si fuera cuadrada entera ya no sería una pirámide Sería otra cosa Pedazo de pirámide, sexual Dice De 9 centímetros de arista básica O sea que la arista de la base mide 9 centímetros Y 15 centímetros de altura O sea que de aquí a aquí mide 15 Y te dice Ahora viene lo divertido Se le da un corte paralelo a la base A una altura de 5 centímetros O sea que por aquí a 5 centímetros de altura le hacen un corte Lo veo, ¿no? El corte iría por aquí más o menos Esto mide 5 centímetros Más o menos como tú, pues eso ¿Cuánto mide el lado? ¿Cuánto mide el lado de la sección obtenida? ¿Cómo? El lado de la sección obtenida El lado de la... ¿A qué se refiere? Ah, el lado este de la sección ¿Cuánto mide? ¿Cómo calculo yo eso? Claro, ya es igual a... Si esto mide 5 Tú te quedas con el triángulo grande ¿Vale? No, pues con el triángulo pequeño digo Esto me diría 10, ¿no? Porque esto mide 5 Si esto mide 15, esto mide 10 Entonces Te quedan dos triángulos semejantes Porque si tú coges Si tú coges grande Voy a coger este triángulo Del grande 9 de base Y 15 de altura Pero es que este triángulo Es semejante a este Que lo veo dibujando en verde ¿No ves que es semejante, no? Este está dentro del grande ¿Lo veo, no? Entonces yo puedo decir Si cojo el chico Que esto mide 10 Y esto mide X Como son semejantes Puede decir Que 15 Es a 9 Como 10 Es a X Y de aquí despejo la X Sería 15X Igual a 10 por 9 90 entre 15 Que es 6 de toda la vida Y de aquí despejo la X Y de aquí despejo la X